Música Deje este fe y esos celos estúpidos Que solo te hacen dudar Por favor, no soy tu amiguita Ya no quiero nada, nada Que venga de ti Y aunque tengas mucha labia para conseguir Deja de decirte que ahora llegaste hasta aquí Hasta aquí Ya no quiero nada, nada Que venga de ti Te pasaste ya de veras No quiero ni oír Tus mentiras me enfurecen Arrínate de aquí Muchas gracias Canta de los Mochis Su amigo Nocua Sorga Con su grupo norteño Su banda Espero que lo guste La publico en su murón ¿Cómo se puede creer? ¿Cómo se puede creer? Si de la donde vivo ¿Cómo fuiste el mar? Mira mi amor Hicieron con tu choque Por los avances Por los avances que hay Yo hago como que te creo Amor, tío Dime mi vida ¿Qué más? Hasta aquí Ya no quiero nada, nada Que venga de ti Y aunque tengas mucha labia para conseguir Deja de decirte que ahora llegaste hasta aquí Y hasta aquí Ya no quiero nada, nada Que venga de ti Te pasaste ya de veras No quiero ni oír Tus mentiras me enfurecen Márgate de aquí Con permiso Con permiso a los mochis Muchísimas gracias Amiga Majuastorga Y a una de mías Señor Ariel Barreras Con permiso